Hola a todos, hoy os traigo un nuevo unboxing, en esta ocasión de Harry Potter. Es una nueva colección, porque vi que había esta también y había otros personajes que estaban así con el gorrito y bueno, también me pareció muy cuqui y pensé en coger algunas. Vamos a ver, de esta todos van a ser nuevos, así que vamos a ver qué tal. Y antes de empezar, sí, si me veis que voy maquillada y peinada, igual que en el vídeo de la semana pasada de princesas, no, perdón, de la bella y la bestia, es porque para vosotros ha pasado unos días, pero para mí han pasado cinco minutos, así que no es un déjà vu, soy la misma de la semana pasada. Y vamos a abrir las cajitas, vamos a ver, a ver si me sale algún personaje chulo con gorrito, me gustaría bastante, os recuerdo otra vez los que hay. Claro, me gustaría, pues los del gorrito, bueno, no sé, cualquiera que salga va a estar chulo seguro. Y vamos a ver, vamos a quitar las cajitas, vamos a quitar un poquito el aire, en esta me voy a poner la cajita aquí, la chuleta, porque no tengo ni idea, no tiene gorrito. Vamos a ver, no tiene gorrito, tiene la cabeza redondita, no tiene mucho pelo, me parece pelo largo. A ver, yo diría, me da la impresión de que es Snape. Sí, ya sabéis lo que va a opinar mi pareja sobre esto. A ver si tengo suerte y me equivoco, pero no tengo suerte y no me equivocaba, porque es Snape. De todas maneras, aunque esté relacionado con Slytherin, no importa, porque todos sabemos, bueno, en fin, no voy a hacer spoilers, pero todos sabemos. Así que, y los que no la hayan visto, ¿qué hacéis que no la habéis visto? Corred a ver Harry Potter o a leer los libros. Así que, aquí tenemos al primer personaje, que parece malote, pero, en fin, nada de spoilers. Y aquí está, vamos a ver la segunda caja. Esta primera en realidad me ha gustado, porque es un personaje al que le cogí cariño. Y vamos a ver la otra cajita, la otra no la he meneado. Es que esta, al no tenerla tan por la mano, se nota pesada esta. Claro, como la otra la he movido mucho, no sé la diferencia, pero se nota pesada. Vamos a ver... ¡Uy, nota gorrito, nota gorrito! Sí. Hay gorrito, hay gorrito, señores. Entonces, tiene que ser uno de los de arriba. Vamos a ver si hay diferencia. No sé si hay diferencia entre ellos, claro, todos tienen manos y pies y gorrito. La diferencia puede ser que el millón tiene el pelo largo. Vamos a ver si lo podemos ubicar de frente o de espalda. No parece pelo largo. Entonces, Ron o Harry. Pero si pudiera tocar las gafas, si supiera cuál es el cobot y cuál es la cara, pues sería interesante. No parece... No creo que toque gafas, no estoy segura. Creo que no. Debe ser Ron. Vamos a apostar por hacerlo divertido a que es Ron. Vamos a ver... ¿Será Ron? Ron es un buen personaje. Y efectivamente, aquí está. Es nuestro pelirrojo, más simpático. Así que estoy muy contenta. Aquí está Ron, bienvenido. Es que es tan cookie. Me encanta. Así que nada. Aquí lo tenemos. Y vamos a por la tercera cajita. Esta... Vamos a quitar el plástico primero. No me parece que pese tanto como el Ron. Pero nunca se sabe. Vamos a ver... A ver qué sale por aquí. Uy, tiene mucho aire. Aquí me borrito. Es una... Parece una persona. Sí. Me encantaría que saliera el Dementor. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis fijado? Es una pasada, no me digáis que no. Vamos a ver... Si es el Dementor. No, de los brazos. Como el Dementor. ¿Se denota pelito? Sí, se denota pelito por detrás. ¿Puede ser Luna? ¿Será Luna? No lo sé. Luna también es un buen personaje. Vamos a ver... Voy a jugarme la... Voy a jugarme la... ¿A qué es Luna? Venga, a ver si hay suerte. A ver, a ver, a ver... Y aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Una buena amiga de Harry Potter. Una chica muy lista. Muy incomprendida. Y... Me encanta. Es un personaje chulísimo. Así que estas cajas han merecido la pena. Aquí está Snape. Snape, Luna y Ron. Así que no puedo estar más contenta. Estoy encantada con estos personajes. Y si pensabais que aquí acababa el vídeo, tengo una sorpresa. Porque... Tengo otras cajitas de Harry Potter. De esas sí que es la colección que tenía. De la que tengo aquí unos personajes. Y vamos a abrirlas también en este vídeo. A ver si tenemos un poquito de suerte. Aquí tengo de esa colección cuatro personajes. Vamos a ver si tenemos suerte y... Y no nos toca repetirlo. Cada vez cuando tienes más, pues... Las opciones de que se ha repetido. Por cierto, ahora que digo esto. Tengo novedades con el tema de Endgame. Resulta que... A mi pareja le ha salido una que le faltaba. No nos ha salido la Nebula. Pero... Por lo menos le ha salido... No me acuerdo si es la Viuda Negra o el Ninja. Pero le ha salido una de las dos esta tarde. Porque estos días hemos ido abriendo algunas cajitas. Y... Bueno... No hemos tenido mucha suerte. Porque es que a mí solo me falta una. Y a él ahora dos. Y es muy difícil. Pero bueno... Esta tarde ha habido un poquito de suerte. Así que... Vamos a... Vamos a ver si seguimos con suerte. Y... Aquí está. Vamos a ver... A ver... A ver... Uy... Ya está. Tiene gafas. Tiene gafas. Así que... Vamos a ver... Efectivamente... Es nuestro mago favorito. Vamos... Estoy teniendo una suerte. Sí, sí. Aquí está. No me lo puedo creer. Es chulísimo. Así con su traje de Gryffindor. De mi casa. Me encanta. Así que aquí lo tenéis. Al señor Harry Potter. Y ahora... Vamos a abrir la última. A ver... A ver si hay suerte. Vamos a ver... No sé quién puede hacer. Vamos a ver... La chuleta... Es que si se me queda la chuleta... Estoy perdida. A ver el pelito... No tiene sombrero. No es muy grande. Por tanto... No es la profesora. No es Hagrid. No es Dumbledore. No es ninguno de los acompañantes. No tiene las gafas. Tampoco es Harry repetido. No es Dobby. Eso es una pena. Tiene pelito largo. Ah, es Hermión. Entonces... Es Hermión. Y aquí está. Ay, de verdad. No me lo creo. Así que de esa colección... Harry y Hermión. Nada más que decir. En fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Y os veo pronto en un siguiente. Que será si no me equivoco. Bueno, esto no sé si lo subiré antes o después. Pero tengo por hacer otro de Disney. Así que ya veremos cuál viene antes. Espero que os guste mucho. Gracias por seguir allí. Y un besito a todos. Adiós.